de una presentadora que salió embarazada chavo ahora sí adivina de dónde cuéntame quién está cuarentena cualquiera oye de primer impacto el primer impacto en este momento puede creerlo de primer impacto señores está embarazada y no es esposo resulta que el 23 de enero de este año ellos presentaron una plantilla de divorcio no un documento de divorcio y en el documento explica explícitamente ella se encuentra embarazada y no precisamente de quien era su esposo que también es precisamente el presidente de nbc telemundo señores como en la vida no 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 no